En pantalla, Hermanas Miraval TV, Canal 33, genuina expresión de la sociedad. El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. El siguiente es un espacio pagado. Los conceptos emitidos son enteras responsabilidad de su o sus autores. Bienvenidos a su programa Fiebre de Carnaval por HMTV, Canal 33, genuina expresión de la sociedad. Queremos agradecer su sintonía en esta noche. De verdad, estamos contentos de llegar hacia sus hogares por esta vía que tenemos, por esta vía de comunicación que es HMTV, Canal 33. Desde este momento, agárrate a tu cinturón porque inició el programa con más energía de las noches. Ese se llama Fiebre de Carnaval. Señores, queremos agradecer a toda la gente que siempre nos muestra su sintonía, que nos escribe, que nos habla, que nos dice. Te estamos viendo, estamos ahí conectados. Ahí la gente de Salcedo que siempre está conectado. La gente de toda la provincia que no se pierde todos los días de 8 a 9 de la noche su programa Fiebre de Carnaval. Queremos conectarnos, queremos escuchar sus opiniones a través de las redes sociales, queremos oír de lo que usted está opinando del carnaval. Sabemos que ya el carnaval está llegando a su fase final, que tenemos este próximo fin de semana el gran cierre de carnaval en nuestro municipio de Salcedo. Y queremos que tú, que eres de los diferentes municipios aledaños, que eres de San Francisco de Macorís, que eres de Moca o que eres de cualquier parte del Cibao, que vengas a compartir del mejor carnaval, del carnaval más premiado de la República Dominicana, que ese es el carnaval de la provincia Hermanas Mirabal. Mira, yo quiero recordarles a todos ustedes que nosotros, tú puedes contactarte con nosotros a través del 809-587-7614. La noche, o sea, anoche, tuvimos un programa completamente entretenido. Tuvimos la presencia aquí del chino, que estuvo en representación de Ucasal y estuvo compartiendo con nosotros una excelente entrevista anoche. Estuvimos compartiendo, hablando del pronóstico que tiene el carnaval, la tendencia de crecimiento que ha mantenido el carnaval y que, según nos comentaba nuestro hermano anoche, hay una tremenda expectativa con lo que es el porvenir de lo que es el carnaval de Hermanas Mirabal. También tuvimos anoche, señores, aquí a los nativos del carnaval. Ellos estuvieron compartiendo y tuvimos la oportunidad de obtener unas cuantas primicias en la noche de anoche, valga la redundancia, y estuvimos comentando con nuestro hermano Henry Beato sobre todo lo que los nativos traen para acá, para compartir con nosotros y para compartir con la provincia Hermanas Mirabal. Y de verdad para nosotros fue una gran satisfacción ver como nuestro hermano Henry, como el conjunto de gente que viene de Estados Unidos, no solamente de los nativos, sino la gente que se suma a apoyar lo que es el proyecto de carnaval. Hay mucha gente que viene, no se disfraza, pero también viene y hace sus aportes a lo que es esta provincia Hermanas Mirabal. Y eso es lo que queremos. Tú que nos ves, también queremos que te sumes y que este próximo fin de semana también seas parte de este movimiento de carnaval que envuelve a toda nuestra provincia. Quiero agradecer de manera especial a nuestros patrocinadores, a Frank Félix Hernández, a Marinito Autocentro, a la esquina del Chevy, a Inreza, a los taínos del carnaval, queremos agradecer al Dr. Gustavo Santos Barba, al Proyecto Peralta, a Abuelito Bay Eury, Salcedo Cargo Express, los nativos del carnaval, al Dr. Evelio Abel González y a los demás grupos que siempre hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes por este su canal, HMTV Canal 33. Y tú que nos sigues, mira, yo quiero que tú hagas algo brevemente, yo quiero que tú entres a Facebook y compartas la transmisión en vivo que nosotros tenemos a través de HMTV. Tú entras a Facebook y pones HMTV, compartes y le das a seguir a nuestro fanpage de aquí del canal HMTV. Queremos, estamos contentos señores, tenemos invitados especiales, hoy es una noche para disfrutar, para compartir, ha comenzado la hora más entretenida de esta televisión y queremos agradecer también a nuestros compañeros que siempre nos ven y que nos dicen, estamos viendo, estamos en sintonía. Quiero saludar allá en Salcedo a Yamilé, quiero saludar a la gente de Salcedo, nuestros compañeros que siempre están pendientes de todas las incidencias que tiene este su programa Fiebre de Carnaval. Señores, damos inicio a lo que será una hora llena de un contenido variado. Tenemos un invitado especial ahorita, así es que no te vayas. Tenemos música en vivo aquí, así es que no te vayas y nos vamos a ir en unos momentos con lo que es la agrupación con Conquemao y una participación especial que tuvo en lo que fue nuestro Carnaval Hermanas Miraval 2019. Volvemos en breve, esto es Fiebre de Carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Acelera los polacos! ¡Charlis Canavan! ¡El líder! ¡Acelera los polacos! ¡Vámonos! ¡Buenas noches, Salcedo! ¿Dónde está la gente de Salcedo? ¿La gente de los mascarados de Salcedo? A nombre de Charlie Canavan, el líder. ¡Vámonos! Esto se llama Carnaval. A propósito que estamos en Carnaval. ¡Vámonos! ¡Carnaval! ¡Viva! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Nativos y hechiceros te invitan a un encuentro para la historia. Ven a disfrutar con ambos grupos de Macaraos en Salcedo, este sábado 9 y domingo 10 de marzo en la cueva nativamente hechizada. Los artistas, Alex Matos, el mayor clásico, y para cerrar el carnaval más premiado del país, el nuevo líder, Alajaza. Te saluda tu amigo Charly Canahan de Salcedo Cabo Express para invitarte un año más al carnaval más colorido del Sibao, aquí en Salcedo, municipio de la provincia de Hermanas Mirabal. Como cada domingo estaremos gozando, disfrutando colores de los distintos grupos de carnaval. No te lo pierdas, aquí te esperamos. Y no olvides la transmisión directa a través de HMTV y el Circuito Telenor. Juntos, siempre hemos logrado los mejores objetivos. Mi casa que tanto había soñado, la tengo gracias a Ingresa. Aquí daban duro los apagones y se nos hizo la luz en Ingresa. Me dejé asesorar y aquí estoy, bien de bien, tú sabes, Ingresa. Queremos acomodarte más, pregunta cómo. Tenares es progreso. Tenares es Ingresa. Ingresa al lado de su gente, siempre. Nuestros pueblos, su gente, nuestra cultura y nuestra historia. Somos la revista Papel Crepe. Solicite su ejemplar gratuito y lea la versión digital en misalcedo.com, diagonal Papel Crepe. Una revista de José Aburgos y misalcedo.com. Papel Crepe. Somos la cultura en tus manos. Continuamos por aquí, por HMTV, canal 33, en una expresión de la sociedad. Señores, compartiendo aquí en estudio con gente muy buena, gente que nos vino a acompañar desde Estados Unidos aquí a compartir su talento. Queremos que usted, señores, que está sintonizando ahora, venga y se conecte con nosotros por todas las vías de comunicación que tenemos. Se puede comunicar a través de la transmisión en Facebook como HMTV y también puede vernos en su televisor por HMTV, canal 33, genuina expresión de esta sociedad. Miren, hoy tenemos un invitado especial, alguien que viene a compartir con nosotros su música, que vino desde Estados Unidos a compartir. Y en breves momentos lo tendremos aquí compartiendo con todos ustedes. Así es que mantente conectado a tu televisión, mantente conectado al televisor, no te despegues, que viene a compartir con nosotros un gran artista urbano, el cual está abriéndose paso en playas extranjeras, como dice la gente. Queremos recordarles que puede comunicarse y que es una vía de contacto aquí al estudio a través del 809-587-7614 y puedes compartir con nosotros, puedes enviar tus saluditos y puedes felicitar si hay gente que está de cumpleaños y unirte a lo que es la fiebre del carnaval. Aquí hay una energía muy buena dentro de lo que es nuestro estudio y yo quiero llamar de manera especial a quien va a estar compartiendo conmigo, una persona que viene desde lo que está triunfando en otros escenarios. Es alguien que viene a compartir, que tiene la juventud, que es lo que más le ayuda y en unos momentitos vamos a estar compartiendo con él. Decía hace unos momentos que anoche compartíamos con los nativos del carnaval, esa gente llegó a una comisión con su presidente Henry Beato y estuvieron aquí compartiendo con nosotros y sobre todo hablándonos de los beneficios y de lo beneficiado que será el municipio de Salcedo con lo que será este carnaval 2019. Ya sabemos que este fin de semana es el gran cierre y que tienen un sinnúmero de artistas que vienen a compartir en la tarima de Hermanas Mirabal para que Salcedo, para que la provincia y para que toda la región disfrute de todo lo que tenemos preparado y de todo el engranaje que se ha hecho y de todo el trabajo que se ha hecho para que se disfrute un excelente carnaval en nuestra provincia. Quiero enviarles saludos a la gente de Salcedo, como les decía ahorita, esa gente todos los días me dice, miren, salúdenme, estamos por aquí, quiero saludar a mis compañeras de allá, a Anabel, quiero saludar a Yamilet, quiero saludar a Odalis que siempre nos ven a través de este canal HMTV, canal 33. Señores, y yo quiero recibir de manera especial a quien vino a compartir esta noche su música con nosotros, quiero que le den un aplauso grande y yo quiero que aquí en el estudio se sienta a AD Music que vino a compartir con todos nosotros, un aplauso por favor en esta noche, un aplauso aquí en el estudio. Mi hermano, es un placer compartir contigo, estamos en vivo por HMTV, canal 33, tu gente te está viendo, cómo te sientes de estar aquí en la República Dominicana. En verdad, me siento bien orgulloso de ser de la provincia de Hermanas Mirabal. Estamos aquí representando a Charlie Canaán y a Salcedo Calvo Express. El señor me tocó la puerta y me dijo, yo quiero enseñarle al público y a toda la gente de Salcedo que tú tienes un talento especial. Gracias a Charlie Canaán por la invitación. Estaremos aquí haciendo unas presentaciones, ya ustedes saben, mi gente, AD Music en la casa. El hombre tiene su flow, el hombre tiene su piquete. Señores, miren, yo estoy contento porque este hombre trajo una delegación de gente que está compartiendo con nosotros aquí en el estudio. Usted no lo está viendo, pero aquí hay una producción, señores, aquí hay un reguero de gente, aquí me le están haciendo señas, diciéndome lo que hay. No, esto no va, esto es lo que va. Y realmente me siento bien de verte triunfando fuera de lo que es República Dominicana porque se puede en realidad. ¿Qué tú opinas de la música urbana, de la música que se realiza fuera del país? ¿Es más fácil triunfar allá o es más fácil triunfar aquí? ¿Cómo tú crees que se puede manejar el asunto? Bueno, para serte sincero, los urbanos dominicanos están abarcando un terreno internacional, ¿verdad? Pero en realidad, a donde está el sazón es aquí. Ey, ey, el hombre está en la cosa. La gente tiene que pegarse aquí y después salir para allá. El hombre está asesorado. Me dices que Charlie Canaán, que es Alcedo Cargo Express, hacen posible que tú te encuentres aquí. Y gracias a la revista Papel Crespe, que también es la fuente nata que nosotros usamos para nutrirnos de lo que es todo el carnaval. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué tú esperas de este próximo cierre del carnaval, este próximo fin de semana? Yo sé que tendrás la oportunidad de participar. Y cuéntanos lo nuevo que tú traes para el carnaval que estarás presentando el próximo fin de semana. Bueno, en realidad, yo pienso que este año ha sido una innovación que tenía muchos años, que no se sentía. Es increíble que yo viva en Estados Unidos y en Estados Unidos todo el mundo me pregunta. ¿Se siente? Todo el mundo me pregunta, el carnaval de Salcedo. Gente que no son de República Dominicana me hablan de que el carnaval de Salcedo tiene un sonido ahora mismo increíble. Increíble en Estados Unidos. Por eso más yo me motivé a venir a Salcedo cuando Charlie me dijo, mira muchachos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. En realidad yo me sentí orgulloso escuchando esas palabras de esas personas que no son de nuestro país. Así es, así es. Es algo increíble. Mira, déjame hacerte una pregunta porque yo sé que si no te hago esta pregunta, son dos preguntas, pero soltero, casado, porque las mujeres, las amigas mías después de la universidad me preguntan. Entonces yo tengo algo que decirle. Esas mujeres son mis amigas y yo tengo que pasarles la información. Cuéntame, ellas están esperando. Dile algo. ¿Cuál es tu situación actualmente? Tú eres chistoso. No, mi hermano, no. No, en realidad, en realidad yo estaba casado. Todavía legalmente estoy casado. Pero pasó un pequeño problema familiar y tuvimos que dividirnos, pero nada, nada que no pueda solucionar. Bueno, bueno, mujeres, ya ustedes saben, no me llamen, nada, el número no va, las redes no van. Bueno, ustedes lo pueden seguir, pero solamente para que sigan su carrera. Mire, algo que tampoco puedo dejar de preguntarte. Hace unos días vimos que el Alfa estuvo participando en lo que fue Viña del Mar. Yo creo que para la música urbana y para el dembow sobre todo, para esa música que es una música, el trap, es una nueva generación de música. ¿Qué tú opinas de todo esto? Porque realmente es un gran logro y ya la gente dice que el dembow es mundial. No es que es internacional, sino que es mundial. Y es un gran apoyo para la carrera de ustedes que están iniciando nuevamente o que están iniciando lo que es esta carrera. ¿Qué tú opinas sobre este logro que tuvo el Alfa? En realidad, el Alfa está logrando lo que nadie se atrevió a lograr. El Alfa ahora mismo es el jefe. Así es. Así como él lo dice, él es el jefe. Así es. Yo tuve, él tuvo una presentación en el United Palace en Manhattan, en Nueva York, y yo tuve la oportunidad de ver ese show. Y en realidad, se lo merece. El hombre tiene un manejo increíble. Increíble. Eso es el final. Mucha gente dice que el Alfa es actualmente el líder del movimiento humano. Y yo estoy de acuerdo realmente. Yo creo que el Alfa ha podido llegar a un nivel extraordinario. Pero vamos a hablar de carnaval, que es lo que nos compete a nosotros. ¿Qué es lo nuevo y qué es lo que tú vas a compartir con nosotros en esta noche? Porque este escenario es tuyo. Esto lo vamos a dejar para que la gente pueda disfrutar de tu música. Pero, ¿qué nos vas a compartir hoy? ¿Cuáles son los temas que están sonando? Bueno, yo tengo un tema que sonó bastante, que se llama Los Chucheros. No sé si tú sabes lo que es Los Chucheros. Claro que sí. Ok. Los Chucheros sonó. Y también tengo una canción bonita. Vehículo sin chuchero no es vehículo. Ya lo sabes. Entonces, yo tuve el placer de conocer a alguien muy especial en ese ambiente. Sí. Que se llama Freaky Cash, que anda por ahí atrás, que es el productor oficial de A.G. Music. Freaky Cash. Ese hombre está frío aquí. Sí, en realidad, ese señor es el que se encarga de hacerme sonar como yo suelo. Sí, excelente. Freaky Cash. Pero tenemos dos temas ahora mismo que lo vamos a hacer. Tenemos una canción que se llama Te Quiero Pa' Mí, que le gusta bastante a las mujeres. Y tú me entiendes, es un tema bien limpio. Y Los Chucheros, como te dije. Pero en breve estaremos haciendo esa performance aquí. Excelente. Yo tengo un amigo mío que está detrás de cámaras, que tiene un chuchero duro en su carro. Ese hombre va a poner la canción tuya de aquí en adelante, ahí en el cajón. Ya lo sabes. Ya tú la estás poniendo. Tienes que buscar eso y ya tú sabes. Mira, yo quiero... Cuando tú suenes ahí, me viste aquí. Mira, tú sabes que estamos en un mundo extremadamente globalizado. Ustedes tienen una transmisión en vivo ahí. Señores, saludos para la gente que está en la transmisión en vivo ahí. Yo quiero que tú le des a la gente que nos ve por acá por el canal, tus redes sociales, dónde te pueden seguir y cómo tú apareces. Porque tú sabes que las mujeres te van a buscar, perdón, que el público te va a buscar y que quieren compartir contigo para que conozcan más de tu música y de tu trayectoria. Bueno, en mis redes sociales, AD Music en Instagram, AD Music 1. En Facebook, AD Music 1. Y en Twitter, AD Music 1. En todas mis redes sociales van a encontrar AD Music 1. Óyeme, el rubio. Esto es 1, 1, 1, 1 por tu parte. AD Music 1, AD Music 1. Señores, de verdad, esto está interesante. También, también. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. El personal me dice que tenemos tres canciones para el cierre de carnaval. Nuevas, las tres canciones. La va a estrenar acá en República Dominicana. Sí, la voy a estrenar aquí y nunca la he tocado. Señores. Son mi gente, ya ustedes saben. Vamos a hacer ese performance dedicado a la provincia, Hermanas Mirabal, de parte de AD Music. AD Music. Señores, yo no tengo más nada que decir. Yo quiero que la música y la buena música urbana esté presente en lo que es fiebre de carnaval. Esto es AD Music. Ad Music. ¡Suscríbete al canal! 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 Compartir con nosotros aquí en el mejor carnaval de la República Dominicana, el Carnaval de Salcedo. Hay cosas que nosotros queremos saber. ¿Viene alguna colaboración con alguno de los artistas urbanos de aquí de República Dominicana? Ahí hay muchachos muy buenos en Salcedo del género urbano. Ahí está el Guerrero Negro que estuvo aquí compartiendo con nosotros y que ha hecho unas presentaciones extraordinarias de los últimos tiempos. ¿Viene algo? ¿Se está hablando? ¿Qué me dice el productor? Cuéntenme que yo soy todo oído. Mira, casualmente, hace como tres horas yo estaba en una reunión con el Guerrero Negro. Estamos informados nosotros. Sí, de verdad que sí. Me cogiste alante. De verdad que sí. Estamos planeando algo porque queremos irnos a nivel de radio. Queremos hacer algo con buena calidad para el público, para toda clase de personas que les guste la música limpia. Nosotros tratamos también ese otro. Somos del mismo barrio. Somos del barrio Clavijo en Salcedo. Somos del mismo barrio desde niños. Siempre nos veíamos la cara, improvisábamos, salíamos a los otros barrios. El Guerrero Negro y yo tenemos una colaboración por ahí que próximamente la estaremos elaborando. Eso es primicia, señores. Fiebre de carnaval, señores, se ha convertido en el programa de las primicias, señores. Me dice, señores, AD Music, que ya el Guerrero están conversando porque hay algo nuevo que ellos les traen a todos ustedes. Señores, este es el programa de las primicias. ¿Tú sientes que hay alguna otra primicia que tú tienes que compartir con nosotros? Pues yo necesito saber los detalles de tu presentación el próximo fin de semana. ¿Dónde, en cuáles de las tarimas tú vas a estar compartiendo? Pues la gente quiere saber eso. Mira, nosotros estaremos en la tarima principal, cerrando el carnaval para el despojo. En la principal, en la principal, pero te vinieron a romper de allá. Claro, claro, es un proyecto. Gracias a Charlie Canaan, Papé Grepe, y en realidad. A Salcedo Cargo Express también, que hace posible que tú estés acá. Sí, siempre Charlie apoyando el talento nuevo y apoyando todo lo que tenga que ver con Salcedo. Tú vas a ver a Salcedo Cargo Express. Sí, sí, eso es cierto. AD Music, ¿de dónde viene ese nombre? Mira, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo tenía un compañero de trabajo, aunque ustedes no lo crean. Yo lo que hacía era soldadura en Estados Unidos. A mí me encantaba gozar, brincar. La gente decía que yo era loco. La gente decía, oh, este muchacho es como loco. Pero lo que pasa es que yo vengo de un pueblo que le gusta esa energía. Los latinos somos así. Cuando los latinos no llegamos a otro sitio, la gente, entonces cuéntame, ¿de dónde viene el asunto? Yo tenía un compañero que él es de la raza afroamericana. Ok. Y a él le cogió con ese nombre. Ellos siempre se identifican con dos letras del nombre que tú tengas. Ok. Entonces, él me comenzó a llamar AD, 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 vamos a hacer esto, AD, vamos a hacer lo otro. Y como que se me quedó eso, yo dije, mira, AD suena como bonito para el proyecto de música que yo tengo. Él me dijo, tú tienes mucho talento porque tú puedes cantar, tú puedes rapear, y a mí me gustaría que tú arranques con ese proyecto. Y ese muchacho me motivó a hacer lo que yo soy hoy. Ey, ey. Un saludo para Fritz allá en Nueva York. No, de verdad, siempre hay gente que tiene que estar a uno incentivándole los sueños. Y cualquiera le prende un bombillito y hace uno y fabrica una idea extraordinaria. Y nosotros te auguramos un gran éxito en esta carrera que sé que estás trabajando duro para lograr lo que tienes en mente. Una cosa que yo quiero decir. Dale, esto es tuyo. Yo era el que montaba toda la tarima de Salcedo. Era este señor que estaba aquí, que montaba toda esa tarima. Y ahora yo me monto en la tarima. Ey, ey, ey. Ahora bien, calmámela. Lo que yo quiero decir. Señores, el hombre está duro. El hombre está duro, señores. Lo que yo quiero dejar dicho con eso. Tú la montabas y ahora tú te montas. Exactamente. Y con flow y piquete en el que se va a montar. Lo que yo quiero dejar dicho con eso es que si tú tienes un sueño, si tú tienes una idea, tú puedes cumplirla. Así es. ¿Tú me entiendes? No importa lo que cueste. Así es. Si tú te empeñas en seguir esa línea de que tú quieres conseguir el éxito, tú puedes. Yo me voy a emocionar. Llévate de mí. Yo me voy a emocionar. Entonces va a ser un problema. Vamos a seguir preguntando. Yo quiero que tú me hables del DJ. ¿Quién es que te produce las canciones? Y creo que el DJ está aquí con nosotros, que vino de Estados Unidos, que paga un vuelo a esto. Y sexy. Eso es lo más sexy que hay. ¿Tú me ves el flow? ¿Para qué el flow de ese tigre? Vaya acá, Peluchito. Mira el flow de ese tigre. Es Peluchito. Sí, Peluchito. ¿Tú tienes novia? Chicas, lo siento. Error. Fowl. Batearon de fowl. Pero cuéntanos, él es tu productor musical. Él es el que produce tus temas. ¿Cómo lo trabajan? Bueno, él es mi DJ. Mi productor musical está por ahí. Se llama Freaky Cash, como te dije anteriormente. Ese señor que está aquí es el que me acompaña a todas las fiestas en Estados Unidos. Ese señor que está ahí. El que monta la mayoría de los shows, ese señor que está ahí. Freaky Cash, nos comunicamos y hablamos. Hacemos un video llamado Three Way. Y hablamos y ya de ahí nada más tenemos que ejecutar el proyecto. Señora, me cruzó el inglés. Cúsenme. Mi hermano, una pregunta. Si yo soy de aquí, de República Dominicana, ¿cómo yo me puedo comunicar contigo a Estados Unidos? Y si yo soy de Estados Unidos, ¿cómo me puedo comunicar contigo allá en Estados Unidos? Pero espérate, porque tenemos una llamada. Saludos, buenas noches. Adelante, ¿con quién tenemos el placer? Dime Adolfo, que el placer es con José Lo Trompeta. José Lo Trompeta. Ey. Ese de los míos. Tú sabes que tú y nosotros lo hacíamos, ¿ok? La gente tuya está llamando, ¿eh? Increíble, no estaba, no estaba conociendo a Adolfo y me siento sumamente feliz. Es un joven que hace tiempo lo conozco. Sí. Con mucho talento, es un redoblante, una estrella. Y él me da lo que dice, montaba tarima y ahora encima de la tarima. Ey. Esa frase. Es una felicidad de Adolfo. De corazón. Gracias, mi hermano. Gracias de corazón. De corazón de Clavijo entero. Ya tú sabes, mi hermano. La gente de Clavijo. Vamos a enviarle un saludito especial a la gente. El presidente de ADP, ¿verdad? Ey. Ey, un saludo especial para la gente de Clavijo, la gente de ADP activo con AD Music. Entonces, te preguntaba, Eddy, cuéntanos, ¿cómo ha sido este proceso tuyo? ¿Cómo tú has podido darte a conocer? Pero te comentaba anteriormente de los números de contacto. Si están en Dominicana, ¿cómo te contactan aquí y cómo te contactan allá en Estados Unidos donde tú estás radicado? No, fácil. Yo tengo un solo número y ese número lo tiene Freaky Cash en sus manos. O sea, que todo lo que va a llegar a ti tiene que pasar por él. Claro, porque es que nosotros tenemos un manejo. El que no se maneja bien, choca. Esa me gustó, esa me gustó. Entonces, el número de teléfono. Pero dame el número de contacto, claro. Ok. Aquí y en Estados Unidos es el 646-575-3174. Repito. Repito. 646-575-3174. AD Music. Señores, señores. Redes sociales, AD Music 1 en todas las redes sociales. AD Music 1. Ok. Gracias. En todas las redes sociales, AD Music 1, señores. Y ahí tuvimos el número de contacto para que te puedas comunicar directamente acá en República Dominicana y también en Estados Unidos. Los videos. Me dicen que hay unos videos por ahí. Me dicen que el canal de YouTube está arrancando y que ustedes están sonando eso durísimo. Háblame rapidito de los videos. ¿Quién te produce los videos? ¿Y qué es lo nuevo que traen a nivel videográfico? Mira, los videos los produce un muchacho que se llama Diamante Films. Ok. Que ese muchacho está firmado con el Alfa, casualmente. Estamos informados, hermano. Yo le estoy diciendo que estamos investigando. Él se motivó cuando él vio mi proyecto. Mira, ahí estamos viendo imágenes. Este es de tu video, ¿verdad? Sí, eso fue el año pasado que nosotros estuvimos en el Carnaval de Salcedo, patrocinado por el grupo de Carnaval Los Nativos, que confiaron en mí y en realidad ellos siempre me apoyan. Ahí están todas las clases de video. Esos son toditos producidos por Diamante Films. Pero ese nuevo, uno que yo vi por ahí. Sí, ese nuevo se llama No Me Importa, lo pueden buscar en YouTube. Pero una producción y un asunto. Sí, también. Bien, tenemos por ahí el Segunda Voz, por algún inconveniente que tuvo, tiene que llegar el sábado antes de la performance, de la cantadera, de la cantadera en Tarima. Óyeme, pero yo veo un reglo de vehículo ahí y de mujeres y una producción tremenda en esos videos. Sí. Se está invirtiendo. En realidad. Ese productor tuyo, mira, está duro el hombre. El muchacho, él se motiva. ¿Tú me entiendes? Se motiva. Él dice, mira, la imagen que tú tienes es para sobrepasar a cualquier artista urbano. Ey, ey. Tú tienes el flow. Vamos a ponerte jipeta, mujeres, vamos a ponerte de todo. So, gracias a Diamante Films por el apoyo. Mi hermanito, tú sabes que tenemos unos cuantos proyectos por ahí. Freaky Cash, DJ Peluchito. Estaremos ahí elaborando esos videos que vienen por ahí rompiendo. Perfecto. Antes de cerrar, de cerrar con el tema que tú tienes, que vas también a compartir con nosotros, yo creo que tú saluda a los muchachos que tienes aquí, que veo que anda el joven que está acompañándote aquí, que tiene una transmisión. Esa gente está en vivo ahí, terrible. Sí, sí, sí. Un saludo a Andy. Ese muchacho siempre anda conmigo. Cada vez que yo vengo aquí a República Dominicana, él siempre anda conmigo. El hombre siempre me dice hoy. Andy, la gente de Salcedo te está viendo. Ese también tenemos al flaco, ese es un flow que tiene ese flaco, eso es increíble, eso es lo más lindo que tiene Clavijo. Señores, Clavijo activo, señores. Miren, yo quiero que cerremos con un mensaje final de tu parte a lo que es la gente, porque todo el mundo va para el carnaval el próximo fin de semana, pero queremos un mensaje oficial para que tu gente, para que la gente de acá de la República Dominicana y los que vienen de Estados Unidos, vayan a apoyarte a ti en lo que es este cierre de carnaval el próximo domingo. Bueno, mi gente, en realidad yo necesito su apoyo. El pueblo de Salcedo necesita su apoyo. Este año va a marcar historia. Nosotros necesitamos a todo el mundo ahí. No hay que hablar mucho, es demostrar. Ustedes llegan, se ubican y comenzamos a gozar. La gozadera se encendió desde ya. Hey, señores, no tengo mucho más que decir. Agradezco a ustedes la sintonía por estar compartiendo con nosotros. Y les dejo a todos ustedes en el cierre de este su programa Fiebre de Carnaval a 80 Music. ¡Suscríbete! 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 Y yo te pongo queso con navaja, ten cuidado si te baja. Que estos tigres se les sale la baba. Te jodiste si te metiste conmigo. Porque te loco si te maja. A mí no me importa lo que diga la gente, yo soy un delincuente. El que cuero ne fui yo. Yo me cojo esa, tú contando la mara, yo sé que a los haters. Le quilla mi flow. A mí no me importa lo que diga la gente, yo soy un delincuente. El que cuero ne fui yo. Yo me cojo esa, tú contando la mara, yo sé que a los haters. Le quilla mi flow. Saca los chucheros que estamos encendidos. 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 Yo bajé con el mío. Saca los chucheros que estamos encendidos. Saca los chucheros que estamos encendidos. Saca los chucheros que estamos encendidos. Sac, 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 saca los chucheros. Andamos froteando con la Power Ranger y los cristales tinteaos. Con piles sin cario como JJ, con el hierro sobao. Big tigres que nunca se han doblao, es que andamos desacatao. Ya los bolsillos están rebusao y par de tuero setiao. Nos paramos home point que había un chipeo. Le di a la juca y se me metió un mareo. Le pregunté que le echan este meneo, detonando todo el mundo feo. Sacan los chucheros porque yo tengo una nota que la tienda se me agota. ¿O no cabe en la macota? Que llegó la para, en el cuello una cubana que baileta no sacaba pa' romper de estas ranas. A mí no me importa lo que diga la gente, yo sé que a los haters le quille a mi flow. A mí no me importa lo que diga la gente, yo sé que a los haters le quille a mi flow. ¿Qué no cojo esa lo que diga la gente, yo sé que a los haters le quille a mi flow? Sacan los chucheros que estamos sendidos. Sacan los chucheros que estamos sendidos. Sacan los chucheros que estamos sendidos. Tú tienes tu cuero, yo bajé con el mío. Sacan los chucheros que estamos en lío Sacan los chucheros que estamos en lío O a o, o a o, o a o a, o a A o a O a, o a, o a, o a, o a, o a, o, a, o a- O a o, o a a, o a, o a, o a- A, DJ Mochi. E lo que. ¡Ey, D! ¡Hola, Tito! ¡Triki Cash! ¡Le llegaste! ¡Sácalo, chuchero, chuchero! ¡Sácalo, chuchero, chuchero, chuchero! ¡Sácalo, chuchero!